Plaza 2 de Mayo Esta plaza tiene una gran relevancia para la historia de Lima y el Perú, y tiene que ver con su etapa virreinal y luego republicana, ambos en relación con España. Durante el virreinato, el ingreso a la ciudad de Lima desde el puerto del Callao se hacía por aquí, desde la instalación de las murallas de Lima a finales del siglo XVII. En uno de estos extremos se ubicó la portada que daba ingreso a la ciudad. Es por eso que la avenida que lleva al Callao se llama Colonial. Existía ya un óvalo llamado de la Reina, por lo que 200 años después, cuando se demuelen las murallas, este espacio se reconfigura para recibir el monumento conmemorativo del Combate de 2 de Mayo, que recuerda el enfrentamiento entre la Escuadra Española y el Callao en 1866. El conjunto monumental se estableció en el lugar en 1874. Pero los edificios del entorno eran antiguos y quedaron empequeñecidos aún más por la presencia del monumento. El espacio se configuró totalmente en 1927, cuando el filántropo trujillano Víctor Larco Herrera compra los terrenos circundantes e inspirándose en la parísima plaza donde está el Arco del Triunfo, termina de construir ocho edificios similares entre sí. La obra está a cargo de varias casas constructoras y varios arquitectos entre ellos, Ricardo de Jaxa Malachowski, Ricardo Cox y hasta Klaus Zahut. En tiempos modernos en su entorno, ha sido sede de sindicatos laborales y de punto de encuentro de varias marchas políticas. La plaza es, por su ubicación, su nombre y el monumento, un recuerdo de nuestra relación desligable con España. Un patrimonio de la ciudad. Plaza 2 de Mayo. Nuestra Lima del Bicentenario.